En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl ha tenido 202 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza, además de un sismo vulcano-tectónico, reportó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En su más reciente reporte sobre la actividad del coloso, indicó que desde las primeras horas de la mañana se ha observado una constante y ligera emisión de gases volcánicos y vapor de agua, que se dispersan de manera preferencial hacia el noreste. El organismo pidió a la población no acercarse al volcán y, sobre todo, al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. En caso de lluvias fuertes, deberán alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. Indicó que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2, por lo que llamó a la población no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. Ante la probable caída de ceniza, recomendó cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para reducir la irritación ocular, así como cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!